En las cumbres del mundo vislumbraron mis ojos a dos personajes que con loco afán regaban la siente con férvido antojo, regaban simiente del bien y del mal. Seguí contemplando la extraña tarea y vi con tristeza que el hombre del mal sembraba más fácil, cantaba, reía y el hombre del bien lloraba a raudal. Corrí presurosa pues quise instigar la causa más cierta del llanto de aquel. Señor sembrador, ¿me pudiera explicar por qué llora usted mientras ríe el mal? Oh hijita mía, el tiempo es corto ya, se acerca la siega y hay que sembrar. Por cada semilla que siembro, este riega un ciento en mi campo, ¿cómo no voy a llorar? Señor sembrador, pregunté al segundo, ¿pudiera explicarme su risa y su canto? ¿Por qué tanto afán por llenar este mundo de tanto dolor y tanto quebranto? El tiempo es breve, me dijo Sarcás, no importa que el mundo en sí cause daño, que el mundo se nuble es mi sueño, ya rindo mi cuenta, cese mi empeño. Señor sembrador, le dije al primero, anhelo ayudarle, ¿me quiere aceptar? Tomé la simiente, regué los senderos y con el sembrador aprendí a llorar. ¿Quién, quién responderá hacia esta demanda? Dios busca sentinelas que den grito de alarma, que se mantengan en vela, en provecho de las almas. Id y predicad, es el mandato del gran maestro. Estamos en los últimos tiempos y hoy más que nunca debemos levantar la antorcha de la fe. Por Cristo, por su iglesia, por las almas, trabajemos sin cesar. De toda lengua, tribu y nación, Dios nos ha hecho un pueblo para predicar las buenas nuevas de salvación.